Música Bienvenidos a una nueva edición de ABC Rural. Hoy les tenemos preparado un programón con mucha tecnología, tanto en lo que tiene que ver con pulverización, con drones, temas sobre avicultura, manejo de galpones en forma virtual, también en lo que tiene que ver con ganadería de cría en forma intensiva, producción de canola y mucho más. Y como siempre decimos que el agronegocio mueve al Paraguay, fuimos hasta el Chaco, Paraguay. Allí conversamos con un joven de 16 años, Roy Gisbrecht, quien nos habla sobre cómo se hace la pulverización de cultivos con el uso de drones. Dejemos que nos hable más sobre el tema. Música Cuando yo tenía 7 años por ahí, comenzamos con un drone de juguete y después nos interesó mucho un drone para tomar fotos del campo, para buscar el ganado. Y después compramos un drone chico, de cinematografía, de fotografía. También vimos un drone fumigador en la misma tienda. Y ahí llegó la idea de utilizar drone para fumigar. Instantáneamente nos dimos cuenta que nadie tenía experiencia de trabajo. Todos solo sabían lo que el drone podía hacer. Nadie sabía qué es lo que realmente podía hacer o no podía hacer. Y nadie tenía experiencia. Y ahí comenzamos a fumigar con agua, fumigamos el aeropuerto, probamos también el mapeo que se hace con otro drone. Hice en la computadora, se programa todo y después hace automáticamente el drone. Tal como lo dijo el joven Roy Gisbrich, antes de que el drone pulverizador realice su trabajo, primero se debe utilizar otro equipo no tripulado que efectuará un mapeo del terreno e identificará en forma exacta las zonas donde se aplicará el producto. Estos datos se llevan a una computadora en donde son procesados y por medio de un programa, este le marca al drone pulverizador cuáles son las áreas o zonas que serán cubiertas. Por tanto, se evitará estar pulverizando o utilizando los fitosanitarios en zonas donde no se necesitan. Entonces probamos con un piquete de 20 hectáreas, un pequeño agricultor que quería probarlo. No tenía otra forma, dijo que ya ella, mi maíz, se fue ya. Si quiere venir, no me importa el precio, vamos a fumigar. Y ahí probamos. Y después de fumigar ese primer piquete de 20 hectáreas, nos vino la idea, vamos a publicar, vamos a trabajar, vamos a ayudar donde se pueda. Porque había en todo el Chaco ese problema de ese bichito. Y ahí fumigamos un total de 268 hectáreas en menos de un mes. Y ahí nos llegó la idea de que realmente tiene mucho potencial. Todas las tecnologías tienen sus ventajas. Y el uso de drones para la aplicación de productos ya no es el futuro, es el presente. Justamente el tamaño y el peso, primeramente las dimensiones, ya que este se puede plegar y se puede llevar con una camioneta, sin problema. Con un bidón de 200 litros ya podés fumigar tranquilamente 40, 50 hectáreas. Y nosotros calculamos siempre 10 litros por hectárea. No queremos regarle a la planta, ¿verdad? Queremos que fumigue. Son 10 litros por hectárea comparado con 100 litros por hectárea. Es un 10 veces más efectivo, es menor, o sea, no hay que transportar tanta agua, menor costo, menos trabajo en general. En otro bloque, seguiremos conociendo más sobre este equipo no tripulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!